Gracias por continuar informándose con nosotros. Al inicio de esta emisión, le comentábamos sobre este caso que está ocurriendo en Sonsacate, municipio del departamento de Sonsonate. Se está registrando ahí la muerte de varias personas alcohólicas. Las autoridades locales ya comenzaron esfuerzos para tratar de evitar que la cifra de fallecidos aumente. Después de Quique murió el Chepón, vino el Chepón, vino aquí a Coyeja, lo agarramos aquí en la esquina como a las 5 de la mañana. No es una simple plática. Ahorita me dijeron que se murió Rembert. En la que muchos ahora llaman la esquina de la muerte. Esta persona recuerda a sus amigos que días atrás fallecieron. Se trata de hombres que el alcohol los llevó a suspirar por última vez en esta acera. Algo preocupante está pasando en Sonsacate. En tres semanas, 11 personas alcohólicas han muerto bajo causas misteriosas. Carlos Hernández camina aún con la mirada baja. Su papá tomó este fin de semana y en cuestión de horas le avisaron que había perdido la vida. Para Carlos, las personas que han muerto luego de tomar podrían ser víctimas de alcohol adulterado. Nosotros queríamos saber, para decirles a todas las autoridades que le venden, todas las personas después, debe preventar que le vendan eso así, porque hay muchos muertos, ahí hay varios muertos. Tienen que investigar porque ya uno o dos no serían muchos, pero son varios, ya es verdad, entonces son seres humanos. Muertes que activaron al Comité Municipal de Protección Civil. Los integrantes se han reunido para comenzar a investigar qué es lo que está ocurriendo. De inmediato tomaron medidas. En grupos recorrieron tiendas, abarroterías y los dos expendios de aguardiente autorizados en el municipio para verificar el tipo de alcohol que se está comercializando. Yo esperaría que la Fiscalía General de la República tome cartas en el asunto, porque hoy en el recorrido que hemos podido ver, hay una infinidad de ventas de botecitos de alcohol que en lo personal no creo que tengan algún tipo de riesgo. En lo personal, y yo no quiero señalar porque no estoy señalando mal, lo que quiero decir es que hay que ejercer un mayor control sobre el tipo de medicina popular, porque se vende alcohol y puede ser que traigan los 90 grados o más. Visitas sorpresas que podrían dar los resultados esperados. Policía y Ministerio de Salud han secuestrado pruebas de los productos en venta para someterlos a estudios. El laboratorio es el que determinará si el alcohol está adulterado o es una intoxicación alcohólica como lo puede ser el alcohol, que se sabe que el alcohol no es consumible, no que el alcohol es medicinal. Lo cierto es que familiares y conocidos de las víctimas piden justicia, porque la hipótesis de todos es que el alcohol que ingirieron los suyos provocó intoxicaciones mortales en cadena. Imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Bechos.